Fuego Fuego Quiero olvidarme de tus besos Y cada día te quiero más Fuego 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 Soy tuyo Tú eres el aire que me da la vida Soy tuyo Soy tuyo Ya no podré vivir sin ti Quiero que salgas de mi vida Y cada día te quiero más Fuego, hay fuego en el alma Fuego rodeado el amor Fuego que rompe la cama Fuego que atrava el dolor Fuego, hay fuego en el alma Fuego rodeado el amor Fuego que rompe la cama Fuego que atrapa el dolor Fuego que rompe la cama 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 Fuego que rompe la cama